Las Islas de la Sombra en algún momento no tenían nada de sombra, se le conocía como las Islas Bendecidas antes del cataclismo de la ruina, en ella existía abundancia y buena vida, todos vivían felices y se consideraba una región clave para todo el universo de LOL, pero ¿cómo sería vivir en Elia, en las Islas Bendecidas? ¿Cómo fue vivir todo el cambio de la ruina? Acompáñame a ver cómo sería vivir en las Islas Bendecidas para después ver la ruina. ¿Cómo fue vivir todo el cambio de la ruina? Y de ahí salieron todos los árboles, los ríos y la vida comenzó a surgir, ¿y lo crees? Pues no es nada raro escuchar crujidos de kilómetros y ver que Mauke está pasando alegre de la vida, alegre con todos. Nunca te falta comida en la mesa, pues siempre hay abundancia, pastos verdes, buen ganado, gran cosecha, todo es una maravilla en estas Islas, y se te cuenta y se te enseña que todo esto es gracias a la magia natural que habita ahí. Ningún otro lado es así de abundante y tú estás agradecido por lo que tienes, pero eso sí, desde muy chico te ponen a estudiar, el conocimiento para Elia es clave. ¿Conocimiento en qué? Preguntarás. Conocimiento en todo, en animales, en flora, en vida humana, en construcción, en matemáticas, todo eso es de muy temprana edad. No hay nadie en Elia sin algún conocimiento alguno. Pues creciste en Elia, fuerte y sano, sin la preocupación de servicio militar o de unirte al ejército, o incluso sin la preocupación de que te han contado que tenían otros lugares de invasiones y guerras, pues nadie puede llegar a Elia si no tiene buen corazón. Vives tranquilo, tu aspecto sería algo así, ropas de colores donde predomina el verde inglés, ornamentada con colores dorados, triángulos y círculos que combinan con toda la arquitectura del lugar. ¿Te convertiste en arquitecto de las Islas Bendecidas? Pues tienes un gran labor, pues necesitas haber estudiado harto de significados, conceptos y simbolismos ocultos que muy pocos en Elia y aún muy pocos en todo el mundo saben, para poder así poner los grabados y diseños en cada uno de los murales, en cada parte de las paredes, incluso en cada pastizal. La arquitectura en Elia es de las mejores valoradas, puesto que es un trabajo impresionante y todo tiene acertijos con el único propósito de que alguien de fuera no se entere sobre de lo que se habla. La comida que más abunda a las Islas Bendecidas será el pescado, por lo que existen muchos pueblos pesqueros y es dos de las principales actividades para poder alimentar a todo el país. Así que decides tú que esta sería tu profesión, es porque estás dispuesto a pasar mucho tiempo en el agua, pero no te preocupes porque siempre hay abundancia. Pero me dices que a ti te gusta salir de tu zona de confort, te gusta explorar, eres uno de esos pocos valientes, entonces tienes que salir a toda Runaterra recoplando información, pero sobre todo guardar artefactos peligrosos, artefactos que pueden ocasionar que la vida se acabe. Sabes que está el poderoso maestro Tyrus buscando las runas, cuando compartiste conocimiento con él, viste que Tyrus es un hombre preocupado por el mismo y preocupado por las runas, un hombre de fiar, y sobre todo con gran conocimiento, pues ir por cada runa no es tarea fácil. Así también te presentó a su joven alumno Ryze, el cual no se ve muy apto para la tarea, aún le queda mucho por aprender, pero pobrecillo, tiene que soportar los regaños de Tyrus. Pero entonces como ellos van por las runas, tú te dedicas a buscar artefactos posiblemente como Darkins, la masa ocaso de Mordekaiser, algunos libros de hechizos, el reloj de Sonias y cosas por ese estilo. Después de días encontraste varios libros con hechicería antibastalla. Bien, lo llevas a la biblioteca de Elia, que no es ninguna sorpresa para ti ya, pero ahí dentro se guarda todo lo peligroso encontrado, todo conocimiento y hay una gran colección. Están los protectores de la isla, luego pasas por el filtro y los protectores de la biblioteca, quienes reciben todo lo encontrado y lo guardan. A lo lejos ves a alguien protegiendo la bóveda como una linterna, un hombre pálido con semblante serio. Tú solo lo ves y piensas en pobre hombre, la tarea interminable que ha de tener. ¿O qué? ¿A lo mejor? Y no siempre fuiste explorador. Vale, que eres un fraile del crepúsculo, eres un monje que lleva una pala, un símbolo para hacer ritos funerarios para garantizar a la gente que su alma descansará en paz. Así también llevas un frasquito de agua colgado, pues representa el deber de los monjes de curar a los vivos y conoce a un tipo llamado Yorick, al cual le tienes muchos celos, pues dice que puede hablar con los muertos. Tremendo pelmazo, ¿quién se cree él para decir que habla con los muertos? Así que tú y tus amigos monjes lo aíslan un poco. Como arquitecto o como cualquier otro trabajo de piso o como cualquier otro trabajo ahí mismo a las islas, un día te llega un rumor de que un rey de algún otro lugar se dice que del este llegó a las islas. ¿Visitas aquí? Algo extraño. Pero no les das tanta importancia y tú sigues con lo que sea que sea tu trabajo. Estás ahí pasando el rato cuando de la nada comienzas a escuchar gritos, levantas la mirada solo para ver como una niebla negra y nubes grises comienzan a llegar muy rápido a tu lugar. Una tormenta no lo es, eso es otra cosa. Y en el momento en que la niebla te toca, das un suspiro y ves caer tu cuerpo pero tú sigues de pie. Comienzas a retorcerte, volteas a tu alrededor y todo se está marchitando, las plantas, los animales y todo se está haciendo espectral. Te volteas a ver y no eres más que un espíritu ya, no sientes vida en ti ni emociones. ¿Qué es lo que hacías antes? ¿Dónde vives? ¿Qué ha pasado? Ahora no recuerdas eso de un instante a otro. Pero vale que eres pesquero, estabas ahí como si nada. Otro día más en aquelas islas te necesitan para alimentarse. Estabas escuchando por un amigo tuyo que al pasar por la capital te dijo que vio un barco extraño llegar. Comienzan a rumorear sobre quiénes son o si son amables. Cuando de pronto ves que un rayo de luz azul sale de la capital y comienzas a esparcirse una nube negra sobre todas las islas. Comienzas a escuchar gritos de las costas. Así que por instinto agarras tu bote y te vas de una vez por todas remando. Parece ser que escaparás de las islas cuando ves que la niebla toca el agua y yo a sorpresa. Los animales del agua también son espectros así que te destruyen tu barco. Te hundes para que no te toque la niebla pero demasiado tarde. ¿Qué error fue eso? Así que te hundes a una amalgama de espectros siendo ahora una bestia espectral de los mares. Como explorador ni te enteraste de nada. Solo vas en camino a las islas tranquilo pero ves una niebla negra a lo lejos y se te hace muy extraño. Ves el mapa, las estrellas para ubicarte y una brújula de pasada pero no. Si vas en buen camino. ¿Qué ha pasado en las islas? Sé que se te ocurre meterte a la niebla solo para tu sorpresa ver como todo está marchito, muerto y explotado. En la niebla comienzas a atraer a los muertos y los espectros que nunca habías visto te siguen para darte tu muerte merecida y ser uno más de ellos. O si fuiste inteligente solo diste media vuelta sin que te gane la curiosidad y viviste en otro lado empezando una nueva vida. Como fraile estabas dando tus ceremonias a los muertos cuando te alcanzó la magia de la niebla negra. Las personas, los animales y las plantas se transformaban en cosas siniestras. Por el momento ni a ti ni a los demás monjes la niebla no les hace nada. Pero comienzas a escuchar susurros, voces que te llenan en la cabeza diciendo que te quitas el frasco, que te unas a ellos. Retumbando en tu cabeza en todo momento, controlado por tus pensamientos, te quitas el frasco con mucha angustia. Y a un instante ves como tu alma sale de tu cuerpo para hacer un espectro más de la niebla. Ves a Yorick el tremendo pelmazo sosteniendo con sus dedos el frasco y no lo suelta. Así que vas con él a decirle lo mismo, que se quite su frasco, que se una contigo, pero no lo hizo así que lo dejan en paz por un momento. Prácticamente a menos que haya sido un explorador, no hubiera manera que te hubieras podido salvar. La niebla negra sí o sí te hubiera pegado. Y sí o sí, ahorita serías un espectro. Y bueno, esto ha sido cómo sería vivir en las Islas de la Sombra. Y la verdad es que me parece muy interesante ponernos en perspectiva de más o menos cómo fue lo que se vivió. Cómo hubiera sido vivir donde tuviste una gran vida, había mucha abundancia, todo era muy bueno. Hasta que llegó el rey arruinado a arruinar las cosas. Y pues con la misma niebla tú te conviertes en un espectro y ahora eres un reflejo malvado de lo que fuiste antes. Espero te haya gustado. Así que déjame en los comentarios qué fue la parte que me hagas que te gustó. Y déjame en los comentarios qué trabajo hubieras elegido tú de las Islas Bendecidas. Así que pues nada, nos vemos hasta el próximo video.